Mami, el barbo se está enfadando conmigo. ¿Por qué? Porque dice que estoy mandando saludos muy calentones. Ah, odia. Esto es que después te da la plata, hijita. ¿No sabes cuál es el que saludos son pagados? ¿No lo has dicho? Sí, pero hay algunas cosas que son verdad. Una grandísima. Te voy a dar todo esto. No, no. Pobre mi guano. Bórtate, bonito guano. Mami, te quería contar que una amiga me quiere llevar a Bélgica, pero me está pidiendo 8 mil euros. ¿Euros? ¿Qué sentí ahí? La moneda de allá, pues. Ah, mía. ¿Y cuánto ya es en soles? Más de 30 mil soles, creo. Ah, odia. ¿Dónde me desmayo? Ja, ja, ja. ¿Eso será para que vives allá desde 8 años? No, solo el pasaje, dice. ¿Solo pasaje? Ay, yo. ¿Quién es para dar a su macha, xalapo? Ah, odia. No, pues te iba a llevar a la Brenda Jimena. No, es que ella recién llegó allá y aún no tiene plaza. Digo, este, departamento. Ja, guapla. Mejor ponte a estudiar, hacer una carrera técnico, lo que sea, diga. Ja, ¿qué estás pensando ahí? ¿Querería? Vendé molleja. Digo, este, aguaje ahí, entonces, bélgica. Sí, mami. Mejor voy a ser bailarina. Conocí una mujer que no tiene todo. Tiene cintura, tiene cadera, tiene una boca, pero muy buena, buena de verdad. Esa mujer, ay, me tiene lobo. Así sirve la arracana. ¡Gracias!